bueno estamos cerrando un muy buen 2022 la demanda muy activa la demanda creciente y muy activa la oferta algo limitada principalmente los productos importados en el caso concretamente default en lo que es amaro quitados que son productos que se forman los producen en pacheco ford está está muy fuerte con el segmento pickups con ranger con también con el segmento de de lo que es raptor en el caso de gm chevrolet también le fue buscando la vuelta con con algunos productos caso onyx cruz que es un producto que tracciona muy bien también tracker que es un sube que tienen una excelente aceptación en el mercado y en el caso de volvágen estamos esperando la nueva la nueva t1 que es un producto que es muy aceptado por el mercado muy demandado va a ser una novedad también un vento deportivo la versión gli en la marca fallback estamos readecuando los nuestros dos puntos de ventas de volvágen estamos readecuando a la nueva imagen de la marca lo cual van a quedar salones realmente extraordinarios al mejor nivel del mundo la oferta va a haber algo más seguramente que va a haber algo más de oferta y seguramente podemos mejorar esos 400 mil autos que del 2022 se pueden mejorar para el 2023 ante la falta de cero kilómetro sustituimos el volumen de negocios por productos usados yo te diría que en este último año vemos los últimos dos años hemos duplicado nuestra herramienta de usados